Mascarilla facial para lucir 10 años más joven. Este es el secreto japonés anti-envejecimiento. Aquí tengo 50 gramos de arroz. Lo voy a lavar. Y lo agregaré a una olla. Y le voy a agregar media taza de agua. Ahora lo llevaré al fuego. Y lo dejaré cocinando por 7 minutos. El arroz es rico en vitamina B1. La cual ayuda a retrasar el envejecimiento. Y le da elasticidad al cutis. Hidrata, suaviza la piel. Combate las manchas y las arrugas. Ya que tenga esta textura lo apagamos. Y inmediatamente lo llevo a la licuadora para licuarlo. Y licuamos hasta que quede una mezcla homogénea. Después lo conservamos en un recipiente. Ahora llevaré una tacita de semillas de linaza a una olla. Y le voy a agregar un vaso de agua. Y lo llevaré al fuego hasta que se haya convertido en gel. Las semillas de linaza ayudan a suavizar la piel. Combaten las arrugas. Aclaran las manchas. Ayudan a proteger la piel contra el envejecimiento prematuro. Y eliminan las tocinas que generan los brotes de barros. Y aquí ya están listas. Apagamos y las dejamos reposar. Y luego las colamos. Dime desde qué país o ciudad ves este video para mandarte un saludo o darte las gracias. Y así queda nuestro gel de semillas de linaza. Ahora en un recipiente agregamos dos cucharadas de la mezcla de arroz. Y también agregamos el gel de las semillas de linaza. Y agregamos 12 gotas de aceite de almendra. Y mezclamos. Modo de uso. Aplica esta mascarilla en toda la piel de rostro durante 30 minutos. Después enjuagas con abundante agua fría. Repite el uso de esta mascarilla 3 veces por semana. Si llegaste hasta aquí déjame la palabra arroz para yo saber que eres de los que mire el video hasta el final. Y si te gustó este video dale manito arriba.